Ya vine de donde andaba, se me concedió volver A mí se me afiguraba que no te volvería a ver Pareces amapolita, córtala al amanecer Pareces amapolita, córtala al amanecer Si porque vengo de lejos, me niegas la luz del día Se me hace que a tu esperanza le pasó lo que a la mía Por andar en la vagancia perdí un amor que tenía Por andar en la vagancia perdí un amor que tenía Estrellita reluciente de la nube colorada Si tienes amor pendiente, tócale su retirada Ya llegó el que andaba ausente y este no consiente nada